La siguiente misión con Michael, que lo tenemos aquí, lo tenemos por aquí a Michael, inicio yo aquí, pero tenemos aquí a Michael, tenemos a Michael en la siguiente, en su siguiente misión, silenciado, y ahí, ahora sí, vale Michael, a ver dónde vamos, ya he conseguido que no se me quede trabado el videojuego, no se me quede más de lo que tiene que quedarse, vale, tenemos aquí la M, que no sé yo, eh, no sé yo, cómo está yendo lo fluido que yo quisiera, a ver, vamos a ver qué tengo abierto por aquí, Streamlabs, afuera, otra página, otra página afuera, vale, vamos otra vez al juego, Venga, hombre, venga, joder, eh, sí, esto ayer me iba a mí mejor, eh, no sé por qué voy a ir, vale, ahora, ahora, la misióncita de Michael, vamos para casa de Michael, ahí, a ver qué, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice, chicos, vale, te dice, duerme en la cama para guardar la partida, vale, festivo y cano, gracias por seguirme, vale, puedes cambiar de ropa en el armario, vale, pues muy bien, muy bien, muy bien, me parece muy bien, muy bien, también, camina por la casa para encontrar diversas actividades en las que participar, muy bien, también, muy bien, vale, vale, pues vamos al meollo, vamos a la misióncita de Michael, a ver qué tenemos con Michael, hola, Michael eres una puta dictadora qué le pasa, qué le pasa están discutiendo ahí la mujer de Michael y su hija Verónica Loiza, gracias, gracias, chicos, estoy echando una partidita GTA 5 para el que me quiera ver, vale, estamos ahí echando una partidita GTA 5, ahí tengo escrito mi nombre de usuario, chicos, ahí tengo escrito mi nombre de usuario, para que me veáis también en Twitch, el que quiera verme, vale, chicos, el que quiera verme, vale, sí, chicos, dejad de analizar mi cara y leed la descripción de mi perfil, vale, chicos, es un personaje, es un personaje, vale, es mi personaje, es una máscara, chicos, a ver, anda, que viene Michael, aquí a ver, a tomar la copa que le ofreció estaba embargando en el coche personaje, sí, chicos, tenéis que mirar la descripción de mi cuenta vale, para dos cuentas, espero que guste mi contenido de humor, chicos, para todos los que están en TikTok ahí viéndome pero sí, estoy echando aquí una partidita, chicos, gracias, gracias, Mendes por ser el último en seguirme pareces un buen chico, dice vale, están ahí discutiendo un poquillo vale, vale, vale ve a la universidad, le dice y poder estimar a la gente y cobrar por ello capitalismo se llama eso, claro un incordio, un incordio, un incordio, dice que es, claro acaba de recibir una lección sobre la humildad mañana probaremos, ¿un montaje de qué? nada, me he dejado llevar con una fantasía cinematográfica ochentera veo que pasas mucho tiempo en ellas sí, todo lo que puedo por eso estás aquí en Bywood no, a lo mejor estoy aquí porque soy un gilipollas que creen que las palmeras importan, compensan vale, están ahí discutiendo ahí un poquillo Michael y Franklin bueno, a ver, a ver al menos lo que puedo hacer es comprarle esa cerveza venga, le voy a invitar a una cerveza y ahora tienen algún negocio no es tan bien de aquí vamos a ver a algún negocio que van a hacer aquí a ver, le llaman por ti a ver le llaman por ti el robo del yate madre mía, el país hijo viene más torpe el país hijo viene más torpe el país hijo más torpe que viene el acorde venga, aquí, este coche ahora, ahora se pone interesante la cosa ahora sí que se pone interesante la cosa, chicos vámonos, vámonos a recuperar el yate vámonos a recuperar el yate vámonos que nos han robado el yate, chicos vámonos, vámonos que nos roban el yate algo, man, que la hay que recuperar, ¿no? vámonos a 1,30 km qué coche se produce bien, ¿eh? sí, ahora funciona bien es que estaba el programa un poquito desaturado pero bien, va bien, va bien pero quiero decirlo muy alto que me escucha en el ordenador y empieza a ir mal sí, 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 va bien, va bien va bien ahora está yendo a cunido el juego venga, vamos, colega venga, te han robado el yate mirálo, mirálo el yate y ahí encima se va a ir saltando los semáforos en rojo pues yo también no voy a frenar, amigo hombre te asumo acelera para ser un camión qué velocidad lleva qué velocidad lleva, Franklin échame una mano échame una mano, Franklin hoy va la liamos, la liamos shit la liamos la liamos Franklin tienes que saber bien ¿qué pago? ¿qué pago? ¿qué pago? ¿qué pago? ¿qué eres? la he moliado, la he moliado, la he moliado he matado a Franklin joder, chaval ahora a ver desde dónde empezamos, tío Ah, vale, vale, desde que vemos el yate A ver, a ver, a ver Venga, a ver, venga, a ver, venga, venga, venga Venga, 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 venga Lo humano es que va atravesando coches el camión Con el yate Y la liamos No te vas conmigo sin mi say so, man I need to get my fucking head down I know I'm gonna shoot a fucking gun, kid Vamos como locos aquí Joder Lo vamos a perder, lo vamos a perder Venga, bien, 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 tranquilo, muy bien Muy bien Muy bien, tranquilo Y ahora qué hace, tranquilo Get your ass off Damn Knock the engine, shit I'm gonna disparate, yate You got four lanes, throw guys at Bien, bien, bien Tengo que apoyarnos, tengo que apoyarnos, tranquilo Get the jump on him, Frank A ver si le voy a disparar a Franklin Joder, amigo Hey, shoot this motherfucker in the face Hey, you asshole Shit Bien, 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 bien Le he dado, le he dado Le he dado Tomadlo es que ahora manejar todo a la vez Ok, now go find Jimmy Dad? Wait You're the guy from the dealership You're the guy from the dealership Yeah Tranquilo, fúbate tú Jimmy Yeah, baby, yeah Kid, watch out for the boom Fuck Yeah Hold on Dad 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 Me choco Ah, vale, vale Si me pongo debajo Pony T found Ah, hombre, que me estoy situando debajo ya Que no puedo acelerar más Estoy a tope, 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 tope Ahí, ahí, ahí Ah, yo estoy disparándoles, si era mi hijo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios disparándole! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya voy casi! ¡Ya voy! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Venga, súbete a Franky, ¿no? ¡Que no me dejas ver! ¡Hora de recuperar, Franky! ¡El coche se ha reventado! ¡El coche se ha reventado! ¡Ya ha pasado! ¡Mi puto! ¡Hey! ¡Es solo una cosa! ¡Vale, el coche se ha reventado! ¡Eso es la parte de la historia! ¿Entiendes, no? Entiendo que es la parte de la historia, ¿no? Quizá hay un taller de confianza, ¿vale? Vamos a los santo costa. ¡Madre mía, madre mía! ¡Está moliado! ¡Estoy echando una partida a GTA, ¿vale? Podéis verme ahí si queréis. ¡Vale! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que mal! No llega hasta ayer, no llega, no llega, tío, no llega. No llegamos, no llegamos, no llegamos, eh. No llegamos, va echando humo el coche. No llego, no llego. Vale, estoy jugando gente, chicos, para el que no sepa lo que estoy haciendo. Pero sí, sí, esto, este coche no llega hasta ayer. No lo pongo a 50 kilómetros todavía, iba echando humo. Te han robado el barco aquí, al baile. Te han robado el barco y ¿qué hacemos ahora? Si nos roban el barco, pues nada, sin barco, nos quedamos. Madre mía, madre mía, pobre pito Meissen. ¿A ver? Oiga, me choco. Madre mía, Michael. Vaya hijo que tiene Michael. Vaya hijo más torpe. Vaya hijo más torpe que tiene. Eh, Michael, ahora intentemos. Bueno, quizás tienes que hacer otra cosa para tu tiempo. ¿Dreamos otros sueños, hombre? Sí, 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 sí. Lo arreglamos el coche y ya está. A ver si llega, porque dos kilómetros con el coche echando humo. Madre mía, madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está aquí, el taller? Ya lo veo, ya lo veo. I know this dude, man. His name Howe. Ya lo veo, está allí. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover me, ¿verdad? Yeah, should be cool. Torpens. Vale, aquí, aquí. Vamos a arreglar el coche ya, por lo menos. Hey, yo, ¿qué tal? Sí, pues ya lo arreglamos aquí, por lo menos. Lo dejaré tu casa y un día. ¿Y qué pasa con el barco? A ver, ¿qué pasa con el barco? ¿Nos hemos quedado sin barco o qué? ¿Nos hemos quedado sin barco? Madre mía. Sí, chicos, intenté poneros el juego el otro día, pero no hay forma, no hay forma. Se me traba, ¿vale? Por eso, por lo menos, me escucháis. Si queréis verlo en el juego, chicos, pues también lo podéis ver, ¿eh? También lo podéis ver, aquí. A ver. Lo tengo yo aquí. Joder, ¿cómo lo podéis ver, joder? Es que yo lo puse el otro día, pero aquí, aquí se ve todo, aquí se ve, ¿vale? En Two Beats, lo podéis ver si queréis. No pasa nada, yo dejo que entréis ahí a mi cuenta. Ahí está ahí, él, la puerta está ahí. Vamos a arreglar el coche, a ver. Vamos a arreglar el coche. ¿Y qué? Intro. Reparar vehículos. Pero ya está reparado. ¿Cómo me voy ahora yo de aquí? Volver escape. Salir. Pues Salir, ya está reparado el coche. Vale, pues ya estamos, ya estamos. ¡Hala! ¿Y ahora dónde? No, no, no me jodamos, no jodamos ahora que he tirado por el barco otra vez. ¿Ahora no me tirado por el barco otra vez, en serio? No creo, no creo, ¿eh? No creo que será parte de la misión, si el coche se rompa o algo, ¿no? Para que te vayan diciendo, mira, hay talleres para arreglarlos, y esto, y esto, y esto. Yo creo que tiene que ser por eso, para que te sea parte del juego, que te digan que hay talleres para arreglar el coche, y ya está, pero joder, o sea que hay que volver a por el barco ahora otra vez. Espero que no tener que volver, espero que no tener que volver, espero que no tener que volver. ¡Hala! 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 Vale, pa' aquí. ¡Hala! ¡Hala! No, yo creo que estamos viendo, esto es la casa de Michael, yo creo, ¿eh? ¡Hala! Yo creo que esto es la casa de Michael. Más que... A ver si... Ahí va. He colado de esta fallera. Es esta, es esta. Correcto en la casa de Michael, chicos. El hijo tonto, el hijo tonto que la lía, el hijo tonto que la lía, chicos. Vale, lo pensaré. Se quiere ver, vale, vale. El hijo tonto que la lía aquí, por... El hijo tonto de Michael. A ver, señor. No, hijo de Michael, no la lías, tío. No la lías, tío. Vamos a ver. ¿Y dónde estaba Franklin? Aquí, detrás del coche, detrás ahí, metido. No me había dado cuenta yo. Eso espero. Mi madre está, soy un poco putilla. No me cuento, tiene que ser muy putilla, su madre dijo. Y ahora voy con Franklin otra vez. Vale, guarda, sí. ¿Y cómo puedo yo cambiar? Todavía no me da la opción de cambiar de personaje. ¿Cómo era? ¿Para cambiar de personaje era el FN? No sé qué tecla era. Pero bueno, si todavía no me ha salido en el juego, es que no tengo todavía la opción de cambiar de personaje. Pero bueno, vamos a ver. Ostras, qué coche más guay. Este coche, este coche lo robo yo. Este coche... Uy, señora, perdón, necesito su coche. Es para una emergencia. Es cuestión de vida a muerte. Sí, sí, vamos. Si no me lo das, te mato, quiero decir. Eh, bueno, a ver qué... A ver qué decían de sale ahora. X para agacharte en un vehículo. Ah, mira, ya me llama Simeón. Había yo que tenía una observación con el E. El empleado del mes. El empleado del mes. A ver qué hay otro empleado del mes. A ver qué decían al empleado del mes aquí. Estoy aquí, choco. Estoy mirando aquí para abajo. A ver qué le dicen al empleado del mes. La verdad que este teático es brutal, eh. Estoy entocando lo que es... Lo que es uno que se mueva, eh. Ahí va. Ahí va. Te hemos liado, chicos, aquí. Te hemos liado. Te hemos liado. Te he moliado algo aquí. En mi pantallita, ¿o no? Ahí, ahí. Te he mirado ahí. Pero que sí, vamos a ver. Ah, mira, sale una interrogación por ahí. Tiene que ser ahí la visión segura. El GTA V, la verdad, es brutal. Estoy empezando lo que es... Eh... Modo individual, modo historia. En modo historia, estoy jugando... Empecé a llegar al juego. Empecé a llegar al juego nuevo, modo historia, eh. Y la verdad es que este juego es que no pasa del moda, eh. No pasa del moda, chicos. Te amo como corre en este coche, ¿no? Madre mía, madre mía. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Lamar, Lamar. Cabronazo de mierda. Te voy a hacer... Amor, te he dejado... En la peli de tu tía. No sé qué dice Lamar. Está loco, está loco. Tampoco loco Lamar, ¿qué dice? Bueno. No sé ni para dónde estoy yendo, eh. Y si pongo en el mapa el objetivo, a ver... Yo creo que mejor, ¿no? Eh, ¿dónde vamos? ¿A la interrogación esta o qué? Por ejemplo, ¿qué es esta interrogación? Extraños y locos. Claro. Así, ¿la marca para dónde? Porque es que si no, no sé ni para dónde estoy yendo, eh. Eh... Ahí va, hoy, señor. Perdón, ha salido un poco de sangre al atomellarlo, señor. Perdóneme usted. Mira, mi madre mía. Es que este coche corre... Vea, pone croquete. Croquete, será un corvete. Croquete pone... Ahí, ¿qué pone atrás? Croquete. Croquete. Como la invitación del corvete. Yo creo que tiene que ser como la invitación del corvete, ¿no? Es que a ver... Tengo que un poquito mal, eh. El coche este va un poquito mal. Ay. Croquete, croquete. El coche es el croquete, el croquete. Madre mía. A ver si llegamos al destino. Bueno, llegamos al destino. A ver. Extraños y locos. Pero esto le interro... Ah, esto son misiones secundarias, yo creo, ¿no? Esto son misiones secundarias, yo creo, ¿no, chicos? A ver. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Bueno, casi ya, claro, tal. Venga. Pascual. ¿Pero esta quién es? ¿Su tía o quién? ¿Pues la madre de la mar o quién es? No sé quién es. No sé quién es. Vale, vale. Mierda, tal. Venga. Vamos a ver otro. Es que ese coche no me gusta. Voy a coger el mío. Voy a coger mi coche, ¿vale? Mejor. Aquí. Que es mucho más controlable. Venga, sube. Sube, señor, Antonia. Ah, Antonia, Antonia. Este es Antonia. ¡Pero Antonia! Antonia, no me mares la oreja, Antonia. Es que hago lo que la ambición estaba, ¿vale, Antonia? Pero Antonia, no me estés mareando la oreja. No me estés mareando la oreja, Antonia, porque no tenemos el día, oye. Que sí, Antonia, que sí, un topeñito de vez en cuando. Pero no me mares, tía. No me mares. La grúa. Madre mía. ¿Qué tengo que hacer de gruista yo ahora? ¿En serio me voy a poner a hacer de gruista? Claro, esto es las misiones secundarias. Venga, Antonia. Venga. Venga, a ver ahora cómo manejo la grúa y todo esto. A ver. A ver dónde tenemos que ir. Lo tenemos, 1,27 kilómetros. Peatón, cruce por ahí, en la torpeio. El peatón. Señor, peatón, cruce por ahí. Es que es sorpresada, va a tener usted. Oh, Dios. A búbcate. Este modo de desconexión está muy fácil. No es fácil para JB, el dragón de su a** en cualquier crack house que está en la calle. Me gusta. Lo he perdido. Lo he perdido. Lo he perdido, Suga. Lo he perdido. Este coche es el que tenemos que llevarme. Vale, pues espera, ¿dónde se apartan? A ver... Vale, es este y control izquierda. Vale, es fácil, ¿no? Tira. Ahí. Y si yo bajo... Pues ya lo ha manchado. Y ahora tengo que subirlo un poquillo, ¿no? Y vamos back to the lots. Ahí. Y nos lo llevamos... al depósito, ¿eh? A ver si no lo pierdo, ¿eh? Bueno, está a 900 metros, está cerca. La poma está muy llena. La poma está muy llena, porque tenemos que llevar este cochequito. Lo que pasa es que aquí en el espacio tenemos un borracho de la gente a tomar por culo. Y eso sí, la semáfora se rojo, yo no lo respeto. Si hay que ir por prohibida, se va por prohibida otra vez, ¿eh? No pasa nada, mira. Sí, 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 quizás no pasa nada. Venga, otra vez al depósito. ¿Qué haces eso? Ahora, 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 hola. Hola, amigo. Y ahora metemos aquí el cochequito, y lo tenemos que dejar aparcado y todo, o donde lo suelto. Ah, en la zona del trema. ¿En serio encima hay que ir dejando aparcadito y todo aquí en el coche? Eh, a ver, pues mira, tomad por culo, lo hago así. Joder. Hay que, hay que... Y no puedo yo soltarlo y aparcarlo yo. O sea, que me cago en el, pero estamos tontos, ¿eh? Ay, ay. Tomas complicados. Es lo que yo pensaba, ¿eh? Joder. A ver, si me dejaron por aquí, directamente. Ahí, venga, tomas por culo, ahí lo suelto. Y ya está, ¿no? Así. Ahora sí. Venga, hasta luego, Antonia. Ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sí, venga, por fin. Y ahora sí que vamos a una misión en condiciones. No esta, esta, de ese bundarían y mierdas. Vamos a una misión en condiciones. Pero, ¿por qué no corre Franklin, tío? Vámonos. Ábreme ahí, Antonia. Ábreme la puerta, Antonia. Vale, ahora. Sí, 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 también. Antonia. Ah, mira, hay una F aquí más cerca. Vamos a ir a la misión de la F. Venga, vámonos a ir a la misión de la F. Que está más cerca, ¿vale? Aquí. Aquí está. No, es aquí. A ver qué nos dicen ahora. Ahí va, tienes el spot de Franklin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Franklin? Te van a hacer un poco de deporte. Tienen un poquillo de deporte. Oof, hey, ¿cómo más más? We ain't even going five yards yet. Okay, I know. I'm just asking. This is spirit walking. Exercises, body, and... Las chicas están espírituas. Dice lo que quieran hacer. We are women and we are free. Free and an engine of patriarchy. We are women. Here we're free. We are women. Here we are shooting. We are women. Madre mía. Madre mía, madre mía. F, is that your auntie? Oh, yeah. Yeah, thank God, I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Mira, choc, mira, choc. Es perrito, es perrito. Es un perrito, rapaz. Es un Rottweiler. Es un Rottweiler. La fucking fine. Es un Rottweiler lo que tiene. Un Rottweiler tiene la mano. A ver dónde hay que ir. A ver, aquí está guay el perro. En San Andreas no había animales. Hola, choc. Pero aquí sí que metieron animales. Tronco, te he dicho que no dejamos de venganzas. Nadie va a meterse lío de banda. Solo dos perces. Hay que saber distinguirlo, Tronco. Hay que saber distinguirlo. No te metas en rollos de bandas, tío. Venga. Eso es lo que le están diciendo ahí. Pero de eso va el juego, o sea, que tampoco... Mira, mira cómo sabe dónde tiene que ir el choc, el perrito, ¿eh? Y ahora se sube aquí. Madre, mira, mira qué listo es el perro. Mira qué listo. Venga, choc, adentro. Es listo, ¿eh? Y yo, a la furgoneta. A la furgoneta. ¿Dónde nos vamos? A ver. A Binewood Boulevard. A ver qué nos espera en Binewood Boulevard. Pero tengo que tener la pistolita preparada porque... Siempre que voy con este tío, nos metemos en líos, ¿eh? Nos metemos en líos. Este es como el Big Smoke, o el Ryder, o el Ryder, o el Ryder, del GTA San Andrés. El colega que siempre le metía en lío, Ryder, que luego, o era encima Ryder, madre mía. Era el topo, el cabrón. Era el topo, el Ryder. Era el colega de CJ. De CJ. ¿Y qué es lo que lo he parado en topo, no? No me acuerdo. A lo mejor me lo estoy inventando, ahora mismo. Pero yo creo que era el topo, ¿eh? Me le hacía ahí... Tonchivataza al policía, ¿eh? Me le hacía Tonchivataza al policía. Lo malo es que de tener los... Aunque tengan los subtítulos en español y en castellano... Que es que no da tiempo como estén leyendo los... Los diálogos. Y a la vez intentando no chocarte, es imposible. Es lo malo. Es el único fallo que les saco yo aquí a... A los GTA, ¿eh? Que no están doblados al castellano ni siquiera. Podría tener el detalle, GTA 6... Hacerle el doblaje al castellano, ¿eh? A las conversaciones, a todo. Porque eso no lo han tenido... Hola 007. Mira, mira, aquí tenemos que robar otra moto ahora, ¿o qué? Otra moto, venga, sí, taparon la cara. Vale. Tenemos que robar otra moto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora, D-Man? No hay divertido si los gangsters no tienen nada. Man, f*** tú, Mark. No estoy compartiendo nada, CGF. No hay nadie compartiendo nada. Man, f*** la mierda, b***. F*** tú, n***a. Man, f*** tú. No hay una ley contra ti, Mark. A ver, saca el fringado. Oh, ¿qué pasa ahora, n***a? ¿Estás snitchando o algo, n***a? ¡Oh, s***! F*** tú, n***a. Hostia, así lo atropella. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Que echarle al perro o qué? Corre, corre, sube. Mira, el perro ya está nervioso. ¡Sube, sube, sube! ¡Súbela! El perro está nervioso, eh. Hostia, pero es que... ¿No ha traído con una furgoneta y el otro tío con una moto? ¿Cómo quiere que lo pillemos? Va a ser imposible, eh. Bueno, yo me voy a centrar en posición. Bueno, yo creo que lo pillo. Haciendo el... Haciendo la conducción esta. Ah, pero es que cuanto más me acerco, más correr, tío. Ya verás. Cuanto más me acerco, más correr, tío. Va a ser imposible, tío. A no ser que termine... en algún sitio. Es que no. Lo que no quiero es pegarme el leñazo, eh. Si no llega a tener la misión esta de la conducción lenta, es totalmente imposible. Vale, bueno, bueno. Es que si no, es imposible pillarlo, tío. No, no. Oh, shit. Man, take chop. No, get that thing. Chico, que veo fresco, ya vengan, macho. Corre, chico. Go bite his ass. Vámonos. Chico, chico. Get it. Chico, chico. Venga, corre, corre, corre. Hago lo que puedo Corre Corre Lo tengo a la vista Lo tengo a la vista Corre más Corre más Y si le disparo No le he dado Hostia Se ha escapado No, esto era parte del poder Seguro ¿Dónde está? Cambia Chop Ah, vale ¿Cómo lo cambiaba? Ahí, Chop Corre Chop Corre Chop Huele, huele Cambio de nuevo, Franklin Ah, si cambia rápido, ¿no? Vale 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 Buscamos aquí Primero Vale Abrir la puerta Vale Aquí no va a estar Porque siempre es al segundo A la segunda Siempre es Va a estar en esta, verás Venga Venga Abre ahí Coño No En la segunda no Va a ser a la tercera A ver, Chop A ver, a ver La furgo anda bien La verdad es que anda bastante bien Ya lo hemos encontrado Aquí escondido No Que no era este Pero, pero, Chop ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces, Chop? No te montes a la otra perra, Chop Joder Venga, hombre No es el momento de follar, Chop Pero sí La furgo esa iba a... ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Por qué? Pero, tío ¿Qué ha pasado con los controles? Ahora Se había quedado pillado, eso No se ha quedado Pasado a Franklin Se ha quedado ya agachado Se ha quedado ya agachado Eh, vale Por aquí Se estoy abriendo, tío ¿Por el otro lado, qué? Madre mía Es por este lado La palanca No había palanca en ese lado Ahora va a estar aquí Míralo, míralo Ataca, Chop No me deja disparar Porque, claro La parte del ghost Es que le ataca el perro Venga, no lo llevamos ahí Secuestrado No me he quedado, no lo llevamos I, man I said I had no beef, man I, man What the fuck Get this fucking dog away from me Come on Come on, come on Come on, hebrido Y mira, mira la furgo ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Claro que andas Y la furgo esta, por que la tiene aquí la más Que tiene modificado el motor, seguro Ya que este mazo aquí de Que no he optado de esto, ¿no? Well, we going back You aint ven a ver ven a ver ven a ver ahí va creía que me daba tiempo a activarlo pero no me daba tiempo tío pero está ahí sí venga 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 hemos llegado aquí no vuelve a la furgoneta pero si hemos llegado ya ah no voy a aparcar no tengo que aparcar ni hostias no tengo que aparcar para tiempo ah vale se han dejado que se vaya le han dado una especie de aviso ¿no? le han dado una especie de aviso muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya está aquí la misión terminada ¿o qué? me voy yo ¿no? ahí ahí venga misión superada misión superada maestro vale pues aquí aquí se nos va a quedar el stream de de tweets vale aquí ya seguiremos en la siguiente rondita para la partida siguiente a ver a ver si me deja esto detener 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 porque franklin está nervioso franklin está nervioso no ni no te no ni ni ni